Bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más Más, más Hey que tal mi gente como están yo soy Persifery Ando con Melany Baby Y ahora vamos a reaccionar además de mi live festival Tik Tok Rusher King te hago pesita Que vamos a ver que tal ustedes en vivo Nada invitar a todos a que vayan a escuchar el clip sobre nuestro peque Que es uno de los más duros que hay acá en Pedro Así que ya saben nada matando En vivo Antes de comenzar quería decir que la primera vez que escuché a Tiago No, a Tiago creo que ya lo hemos escuchado con Sola Pero la primera vez que escuché a Rusher Tenía pelo blanco además de mi En la primera En la primera además de mi La reaccionamos claro, la primera y tenía pelo blanco No, no reaccionamos la primera La habremos reaccionado después de además de mi remix No, 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 la reaccionamos pero Además de mi es con todos, no? Claro, o es un remix Es un remix Además de mi remix No, 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 no Reaccionamos a de mi remix primero Yo te digo yo la borré, yo sé que la borré Ya no sé en el canal pasado Pero él estaba con pelo blanco por eso que ni siquiera Yo tampoco me acordaba que Rusher era él ¿Me entiendes? Hasta que me apareció el video solito además de mi Y tenía pelo blanco y dije oye este video si lo reaccionamos Que yo te dije que él bien saltaba así Saltaba en el video Que llovía también, que llovía Nosotros reaccionamos a un video de reggaeton En el que cantaba Rusher No sé si con Tiago Alguien más y saltaban brincando en la lluvia Eran dos, nada más, eran dos De ahí vamos a ver y vas a acordarte Ah bueno, ah bueno Vamos Uy que duro Qué rico No pegas ni una Este condenado mira como canta Talentazo un diabo Se vacila coño Se tira el piso como si el aire no le faltara Si no A Rusher se le están yendo algunas noticas Si algunas noticas Pero de ahí estar nervioso Porque ve a Tiago Tiene como que una cancha mundial Creo que también las Como se llama Las competencias de Red Bull Toda esa vaina Creo que te hace agarrar cancha un montón Te quita la pena el miedo Porque Rusher como que Si se está pelando algunas poquito Porque si está cantando lindo Y lo ve entiendes Es como si estuviese nervioso Si yo creo Pero me gustó cuando reventoso arriba Igual yo creo que tiene que agarrar Que debe contagiarse de Tiago Porque Tiago Se comía el escenario y llama toda la atención O sea es como Si 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 Creo que le falta un poquito más de actitud en el escenario, pero le mete bacán. ¡Qué rico! Tiene dos igualitos. Qué relajado canta este man. Estoy condenado. Sí, qué capo. Increíble, de verdad. Qué bajo escuchaste. Claro, potente, pesado. Súper bajo. Sí. Esos altos, ¿no? Como en el primero, en el intro también. Sí. Brutal, brutal. Me empilé la cuchara. Don Rockstar. Exacto, un Rockstar. Don Rockstar. Este es un evento de Tik Tok. Alucina. Qué loco, ¿no? Qué loco. Qué loco. Se falló, se va para arriba. Es que él tiene canchas. Tiene definitivamente la cancha que él tiene. Te la da a la calle, te la da a los escenarios, te la da yo. Sí. O sea, hemos visto, hemos reaccionado a un montón de batallas en las que él ha estado, de freestyle. Y literalmente en la calle, o en la calle, o en las mismas batallas con público, lo que te hace también ganar o llevar arriba es mover a la gente, ¿sí o no? Sí, bien, bueno. Espérselo. Te espalda, no le interesa. Oye, escúchame. ¿Qué? Pero este es de la versión solo, pues, ¿no? De la versión solo. Le di a todos nada más, porque esto es chanteo. Pero ya, espérate. Además de mí, solito, ¿cantan ellos dos? Ellos solo. ¿No eran Rusher solo? No, los dos. Los dos, ah. Ey, pero bien criminal. Qué duro, sí. Y es como que se la vive también de personal, como que la canta, ¿no? Bien, qué rico. Está en pila, la verdad que sí. Sí, bien. Qué rico. Sí, bien. Buena, 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 buena. Se la come, ¿no? Sí. Se la come, ¿no? Sí. Esas guitarras, también las baterías, es una cosa de loco. Sí, ya. Estoy la come. Y yo lo he visto. No, 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 no. Así que nada, gente, espero que se hayan vacilado con esta, ya saben, yo siempre estoy feriando con... LNV Estamos matando Lloran